A veces sigo a mi sombra, a veces viene detrás Pobrecita, si me muero, ¿con quién mandan? Pobrecita, si me muero, ¿con quién mandan? No es que se vuelque mi vino, lo derramo de intención Mi sombra bebe y la vida es de los dos Mi sombra bebe y la vida es de los dos Achatadita y callada Donde podrás encontrar una sombra compañera Que sufra igual Cuídame mucho lo que tenga que dejar Cuando me toque hasta dentro la oscuridad Cuando me toque hasta dentro la oscuridad